Este es tu suerte. Según yo, acabando de matar a Nito, me vine aquí al santo enlace de fuego, creo, no me acuerdo, la verdad, es que grabo y ya se me olvida que grabé. Y pues bueno, ahí me ahogo. Bueno, como decía, vamos a ir a la hoguera, a la zona donde dejé el capítulo antes, antes, anteriormente, para así decirlo. Que era donde estaba una hoguera con, así como todo verdoso, como un bosque, así que voy a tomar un atajo que me va a dejar justamente en esa hoguera. Ok, bajamos aquí en esta zona, de aquí del, pues sí, de esta zona, y esta es otra zona que es para conseguir el alma, las almas de, de los, estas cosas, de los jefes. A ver, aquí hay algo que nunca lo había agarrado, ok, esto es como un atajo y la neta, ok, ruinas de Nuevo Londo. O sea, todo esto se pone más y más, más canijo, pero bueno, por ahí no es donde interesa, es por acá, por esta zona, y aquí esta puerta normalmente está cerrada, pero yo en un, en un momento, eh, la abrí, ok, ok, valles de dragones, más no recuerdo si fue en video o fue en otro, en otro lado, la verdad. Pero, o sea, aquí la abres y entras allá por la, por la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ciudad Infestada, creo que es, acá con los, con los ogros, acá es la zona de, de Kelaj, ok. Pero bueno, lo que importa es hacia este lado, ok, todo, todo esto, todo esto, todo esto. Y se los muestro porque, pues, eh, es como, ok, para rellenar el video, jaz, 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 jaz. Pero igual no va a ser tanto relleno porque la zona esta de bosque está, está, ¿cómo se dice? Está conectada con varias, varias zonas del juego. Y este es un dragón dormido como el que salió en, en el mundo pintado de Areamis, si agarra una cosa de esas, este, se despierta. Pero, ya que estamos, de verdad, pues vamos a matarlo de una vez, con el gran poder, con la gran poderosísima alabarda de caballero negro. Y vamos a darle con estas cosas de acá, así que vamos a matarlo. Ok, se despertó. Me mató. Me mató. No manches. Bien, voy llegando, entonces ahora el dragón ya está despierto, entonces prácticamente es llegar ahí y matarlo. Porque si no lo mato, no me va a dejar, este... No me va a dejar pasar. La madre. ¡Corre, huevón! ¡No, mis almas! Ah, ni me acuerdo cuántas tenía. ¡Mis humanidades! Chale. Muy bien. Tercer intento. No sé por qué se me complican los mini jefes, los mobs, este... ¡Ah! Pendejo. Ok. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos. Un AMV de venciendo al dragón, claro que sí. Ok, listo, yo solo me la complico, no sé por qué soy así. Gracias. 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 Gracias.